Mejor día que el de hoy, el Día de la Mujer, para charlar con la cantante María Pelae. Esta semana en Corazón nos estamos ofreciendo un testimonio de igualdad al día. El de María es el de reivindicar a través de la música y el arte. Nos ha hablado de las mujeres de su vida, de las que le sirvieron de referente y de con quien comparte su día a día, la también cantante Alba Reyes. Mi abuela, que fue la primera que me enseñó tantas cosas en cuanto al respeto y a la lucha en general, aun siendo también de otra generación, evidentemente, aun siendo de esas mujeres que todavía decían no digan nada, no sé cuántas veces se va a enfadar a tu abuelo. Pero al mismo tiempo ser una currante, una luchadora y buscarse un momento de autodisfrute. Me acuerdo que cada dos por tres decía que iba a un entierro y lo que iba es a tomarse algo con sus amigas. Tiene buenos referentes de mujeres luchadoras en la familia. No solo su abuela, también su madre o su chica Alba Reyes, que ha producido su nuevo disco, precisamente el motivo por el que hemos quedado con ella. Tenemos el estudio en casa, así que imagínate, no, lo único malo es que nos volvemos un poco locas. Porque llega un momento en el que decimos, vamos a intentar desconectar, una mijita, vamos a ponernos una serie, una película o algo. Evidentemente cada vez nos conocemos más a la hora de trabajar, pero cuando nos ponemos a trabajar nos ponemos súper serias. O sea, ahí no hay cara a Antoña que valga. Muchas veces estamos en la cama y digo, ¿y si hacemos esto por aquí? Y ya, pues luego yo le estaba dando vueltas, que si esto le quitamos un poco la EQ de allí. Una locura, y el Manuel mirándonos a las dos. Manuel es su perro, uno más de la familia. No es habitual que los artistas desnuden su alma con tanta sinceridad, pero reconoce que no siempre fue fácil hablar de su orientación sexual. Tuve mi época de no aceptarlo ni yo, tuve mi época de cambiarle una A por una O. Incluso en la adolescencia yo no sabía por qué no me movían los chicos igual que le movían a mis amigas, porque no tenía referentes. Ahora el referente para las nuevas generaciones es ella, porque no tiene pelos en la lengua. Y también me la lían en Twitter. Con esto que digo yo lo voy diciendo y empiezo, verá mañana. Pero bueno, acepto esa parte porque también acepto esta otra, ¿no? Y es que a mí desde pequeña me hubiera encantado poner la tele y escuchar esto. Y decir, ah, pues mira, lo mismo no es tan raro. Este, 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 uy, mi amiga me cae muy, muy, muy bien. En su último disco, Folcrónica, habla del mundo que la rodea. En la Folcrónica nos vamos a encontrar una folclónica que te quiere decir las cosas que ves. Un disco donde colabora con Pastora Soler, Vanessa Martín o Nia, entre otras, y en el que hace un guiño a una de las mujeres de su vida. El periódico este es del día que nací mi abuela. Que no lo había dicho todavía, lo conseguí. Y esos son los detalles que marcan la diferencia. Muchísimas gracias a María Pelay por esta entrevista y desde aquí, un beso muy fuerte.